Las condiciones inestables predominarán durante este viernes y fin de semana. Se percibirá una disminución de los vientos y los aguaceros aislados serán la constante en cantones de Guanacaste y en las zonas del Pacífico Norte. Lo que prevalece es un patrón inestable debido a la cercanía de la zona de convergencia intertropical. Eso ha generado durante la mañana un panorama lluvioso hacia lo que es el Caribe de nuestro país, particularmente el Caribe Sur y algunas precipitaciones que inclusive ha alcanzado la provincia de Limón. No obstante, podemos observar también que hacia el Pacífico se tuvo alguna nubosidad, también asociada un poco a esa inestabilidad. Eso sí, mencionar que la mañana estuvo muy calurosa, que tuvimos altas temperaturas en buena parte del territorio nacional. Para este fin de semana se esperan altas temperaturas. Se estaría manteniendo la condición muy bochornosa durante las mañanas en todo el territorio nacional, tanto sábado como domingo, esto debido a que tendríamos un viento alicio más débil, la presión atmosférica ha estado cediendo en lo que es la zona de Centroamérica y el Mar Caribe y debido a esa circunstancia se da tanto el calor por la mañana como la alta probabilidad de lluvia en los periodos vespertinos. En cuanto a las lluvias, se esperan acumulados entre los 25 y los 50 milímetros.